Adios y adios chingus como están el día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Perdón la cara de zombie que traigo pero es lo que hay no puedo ofrecerles algo más Hoy es lunes y pues nada yo estoy grabando de hecho tendría que estar haciendo tarea porque tengo un chingo de tarea Resulta que hace un par de días a través de Instagram una seguidora del canal me mandó un mensaje para que reaccionara a unos videos musicales de los integrantes de SS501 También voy a mandar algunos saludos los saludos los voy a mandar al final ahorita vamos a reaccionar al video musical Y pues nada vamos a comenzar vamos a ponerle play La canción creo que fue como producida por algo que se llama Dingo no sé si es una agencia la verdad es que desconozco esto Ok Es una balada y se oye como si la estuviera cantando ahí mismo o sea no es la versión de estudio Y el video está como grabado en forma vertical La está cantando con una chica que no sé quién es Como que nos quiere presumir que tiene buen rango vocal y si lo tiene Si alguno de ustedes sabe para qué fue hecha esta canción O sea como si tiene algún Soundtrack de algún drama o algo así Porque a eso me recuerdo como a una canción de un soundtrack de drama Ay se agarra la mano al final Ok Es una balada saben ahorita como que igual no estoy en el mood de escuchar baladas como que igual si quiero una canción como muy punchis punchis No sé si es parte de algún soundtrack de algún drama o parte de alguna película no lo sé La canción me recuerda a eso como a escenas muy románticas o un poquito tristonas de algún drama Entonces ahora voy a ver el video musical de He Young Sang Que igual es integrante de SS Fire One Igual es que los nombres están en coreano y yo no Vamos a ver el video musical Por lo que veo también es una balada No sé Si es una balada Me gusta la fotografía del video Ay Ok El se ve guapísimo Ah o sea creo que es el Como evolucionando en diferentes etapas Aunque a el ya si se le nota la edad Cuantos años tienen los de SS Fire One Ya como que andan por arriba de los 30 no Porque todos ya hicieron servicio militar Wow ese efecto de que desaparece me encanta De hecho yo tengo una foto como Tirándole ese efecto La voy a publicar porque no la he publicado La luna Como que está recordando o algo así Ok Ok hay baile pero un baile muy artístico Me gusta la canción porque está como tranquilona Pero de repente como que si tiene su pum Como una canción para salir a correr Ok tiene rap ¿Quién hace el rap? Ay me encantan estos efectos que le están dando ahorita a los videos musicales Como de distorsión y todo eso Ay me fascina Ok no era él Ay una Polaro Ay quiero una Ay les digo que me encantan esos efectos Ay me encantan esos efectos Me atrapó el video Completamente chicos La canción de este De este último video Me gustó mucho Ahora El video visualmente Está hermoso No le entendía la historia Pero los efectos Y la fotografía Y todo el escenario Y todo lo que tiene que ver con la imagen Me gustó muchísimo Últimamente como que se pusieron muy de moda Estos efectos como de Hiper zoom Y como que distorsión de colores Y todo eso En los videos Y visualmente a mi Me encanta eso Entonces este video Me super encantó Me gustaron las dos Pero si tengo que elegir Me gusta más esta Por lo mismo que tiene como más altos Y más bajos Como que los sonidos No están tan planos Saben La otra es muy acústica Y como que ahorita No estoy en mood tan acústico Pues bueno Esa fue mi reacción Para estas dos canciones Ahora voy a mandarles Saludos A algunos de los fans De WS501 Que me mandaron un mensajito Para que yo Reaccionara A estas dos canciones Si sale su nombre Recuerden que tienen que Compartir este video Suscribirse Darle like Y recomendar el canal ¿Vale? E igual si ustedes quieren Que después les mande saludos Pues estén atentos A mis redes sociales Porque por ahí los pido Saludos a Frode Milanda A Ivonne Kim A Melina Aguilar A Romina Llave A Ginete Viandas A Yurji Geo A Selena Morales A Celia Flores A Sarayna González A Jenny Tenorio A Sidney González A Silvia Val A Katerin Morengo A Jocelyn Mónica A Abigail Villaverde Y a Rosita Rodríguez Que fue quien me envió El mensaje A través de Instagram Y pues bueno A todos ustedes Un saludo Y tú que estás viendo Este video También te mando un saludo No olvides compartir el video Recuerden que Toda la semana Estoy subiendo videos Con reacciones Noticias O curiosidades de Kpop Así que si tú Te quieres enterar De todos los videos Que estoy subiendo No olvides suscribirte En el botoncito De acá abajo Que dice suscribirse Al lado también Está una campanita Para que activen Las notificaciones Y así Youtube Te dice Cada que yo suba Un nuevo video En la caja de descripción Te voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y también te recuerdo Que tengo un segundo canal Que es de blogs de viajes Que ahí les comparto Pues blogs de viajes Les doy tips Y algunas recomendaciones Y les enseño Los lugares que he visitado Últimamente Si tú eres ARMY Te recuerdo Que también tengo un canal Solo con noticias de BTS En la caja de descripción Te voy a dejar los links A ambos canales Para que vayas Y me sigas Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye